Sentimiento y amor Sentimiento y amor Hasta aquí llegaron tus mentiras Hasta aquí se acabó quien te quería Debiste ser sincera conmigo Y no esperarás que me diera cuenta No debiste jugar con mi cariño Que fue tan puro y tan real José Leira, José Leira Y Macías Huerta En un solo corazón Fuiste infiel, toda la vida infiel Nunca valoraste mi amor No mereces ni una lágrima Solo mereces mi desprecio Alguien mío Hazme olvidarla Que no quiero estar pensando en ella Se ha borrado de mis sentimientos Ya no quiero ser esclavo de amor Te diste ser sincera conmigo Y no esperar a que me diera cuenta De todo el daño que me he cruzado Ay Dios mío, ayúdame a invitarla Amor Producciones Y Alberto Melgarejo Seguimos pa'lante Ay Dios mío, ayúdame a invitarla Y llegaron tus mentiras Hasta aquí se acabó ¿Quién te creía? Debiste ser sincera conmigo Y no esperarás que me diera cuenta No debiste jugar con mi cariño Que fue tan puro y tan real Zapatillas hay guay Óyeme Lucas Fues infiel Toda la vida infiel Nunca valoraste mi amor No mereces ni una lágrima Solo mereces mi desprecio Ay Dios mío Hazme olvidarla Que no quiero estar pensando en negar Se ha borrado de mis sentimientos Ya no quiero ser esclavo de amor Porque quizás Estoy live En Imela Fuiste infiel Toda la vida infiel Nunca valoraste mi amor No mereces ni una lágrima Solo mereces mi desprecio Ay Dios mío Hazme olvidarla Que no quiero estar pensando en ella Se ha borrado de mis sentimientos Ya no quiero ser esclavo de amor ¡Yay Mima! Restore el safari De mi amigo Winner Beat Jakes ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias!